Exigen mucho, incluso para la Liga, pero también dan muy poco. El arbitraje de la Liga MX hizo un papelón en el regreso del fútbol mexicano. Luis Enrique Santander fue incapaz de percatarse de la evidente mano de Mauro Bocelli para el gol de León. Suena el silbato y comienzan las acciones. Fue transparente y pito lo que vio. El argentino ofreció disculpas al silbante vía redes sociales. Toluca fue perjudicado por el árbitro, al final ganaron y eso evitó que se tocara el tema con los diablos. Todos los árbitros se equivocan, entonces hizo su tarea. El discurso cambia cuando ganas. No lo metemos, no lo discutimos. América venció a Pumas con polémica arbitral. La movilación de verdad no la viste, no la quisiste marcar, no me quiero responder, pero hasta ahí te puedo decir. Marco Antonio Ortiz no pitó de buena forma en Seúl, pero en América no se habló del silbante. Eric Jair Miranda cansó a Miguel Herrera con su forma de pitar el juego de Xolos. El piojo explotó e increpó a un aficionado. El piojo explotó e increpó a un aficionado. Son faltas que sí es capaz de marcarlas en media cancha o en tres cuartos, donde al final no pasa nada, nadie le dice nada. Y esas mismas faltas que son dentro del área no se anima a marcarlas. El papelón arbitral continúa en Puebla. Jorge Antonio Pérez Durán no señaló un penal a la franja y le anuló un guan al Puebla sin razón. Y no sé qué cobró, hasta ahora ya vi 20 veces la jugada. No sé qué cobró, hay que preguntarle al árbitro a la semana, preguntarle a la policía disciplina, no sé a quién, es increíble, todavía no veo una falta. Así fue el papelón de los árbitros en la liga, esos que son capaces de colapsar al fútbol mexicano, pero que en la cancha dejaron mucho que desear en esta jornada.